Tenemos un rectángulo de 16 metros de base y 12 metros de alturas. ¿Cuánto mide su diagonal? ¿Cuánto mide? Lo primero para que un problema es la tequila. La tequila rectal. Esto mide 16, esto mide 2. ¿Quieres calcular cuánto mide la diagonal que es de aquí a aquí? ¿Vale? ¿Cómo calculas eso? Por ejemplo, el triángulo, si pueden aplicar, para que esto es 1.016 o 1.012, esto es la diagonal que le llamamos A12, al cuadrado de hoy, 16 al cuadrado, que es un cateto, un cateto al cuadrado, que es la zona de hoy. 256 más 2 al cuadrado es 144, al cuadrado sería 400 y al cuadrado es de 400.